Bienvenidos nuevamente, clase número 3 del curso de macroeconomía. Macroeconomía viene explicada. Ahora vamos a ver cómo medir el comportamiento de los agentes económicos. Ya vemos quiénes son los agentes económicos, que tienen un comportamiento en el que relación tenemos que estudiarla. Pero ¿cómo lo vamos a medir? ¿De qué manera? Utilizando unas herramientas importantes, que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Vamos a aprender de qué se trata. Muy bien, vamos a analizar primero los contextos cualitativos en que se apoya la macroeconomía. ¿Cuáles son esos? El primero es la economía normativa. Esto es un marco de trabajo. Como ustedes pueden ver ahí el conjunto de normas, etc. Ustedes también saben leer. Es como el marco que me marca los, que me traza los límites para que yo esté dentro de la legalidad. No vaya a estar fuera de legalidad. Para comprar, vender y comercializar. ¿Sí? Un marco normativo. De eso se trata. El otro es la economía positiva. El otro contexto cualitativo en que se apoya la macroeconomía. La economía positiva. Esta maneja conceptos de la economía descriptiva y la teoría económica. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de economía descriptiva? La economía descriptiva es, se encarga más bien de observar, de escribir, analizar. Les voy a colocar un ejemplo que puede sonar tonto, pero es verdad. Es como la amiga chismosa. La vecina que se encarga de vigilar a todo el mundo y que se mete en la vida de los demás. ¿Cierto? Entonces, observa, vigila, para poder describir el comportamiento de las personas en el caso de la vecina. En este caso, el comportamiento de los agentes económicos. Los hogares, el Estado, las empresas. ¿Sí? Revisa sus relaciones económicas y los hechos económicos de manera regular. Eso es lo que hace la vecina. Y la teoría económica, está aquí la teoría económica, la teoría económica que permite analizar, pensar, después de haber visto todos estos comportamientos, formula unos principios, decir, ah, las mujeres separadas hacen esto, los hombres divorciados hacen esto, las universidades virtuales hacen esto, los gobiernos autoritarios, etcétera, todo lo que usted ya puede entender. Con base en eso, se crean unas teorías o unos modelos, otros marcos, como unas maquetas, ¿cierto? Con base en las descripciones que hizo la vecina o que hizo la economía descriptiva. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. Economía normativa, un marco de donde no nos podemos salir para estar dentro de la legalidad. Y la positiva, maneja la descriptiva, que es la vecina vigilante que dice, bueno, ¿qué están haciendo los agentes? ¿Cómo se están comportando, etcétera? Y la teoría económica que surge a partir de los resultados que da la economía descriptiva. Muy bien. Listo. Enseguida, hablemos de la economía positiva para que la entendamos en profundidad. ¿Qué es esto? Esto nos dice cómo fue. Una autopsia. Realmente es sin el porqué que pasaría. Es que estaba sucediendo esto sin excusas, nada, sin paisaje. Fue, por ejemplo, inflación de enero de 2005 en Colombia, 4.1. Mismo año, desempleo 8.4. ¿Pero por qué se quedaron sin trabajo? ¿Pero cuáles fueron los grupos poblacionales? Nada, cero. Tasa de interés, 21.4. Eso es lo que dice. Sin anestesia y sin paisaje. Enseguida, caracteriza a los agentes intervinientes en las actividades económicas. ¿Qué quiere decir? Que les da la contextualización y concepciones específicas. Por supuesto, no es lo mismo analizar una persona que un grupo de personas. Porque como esto es economía, macroeconomía es de forma agregada. No es que siente una persona y el porqué de las cosas, sino los grupos poblacionales. De esa manera se entiende. La economía descriptiva analiza, cataloga a la vecina que se mete en todo. Representa los comportamientos y relaciones entre agentes. Imagínense que todos los hombres son cortados por la misma tijera. ¿No es qué? Es más o menos así, pero con el tema económico. Y los agentes recordemos que son los hogares, las empresas, el estado y el entorno exterior. O sea, los demás países. ¿Bien? Y se da cuenta cómo influyen las variables en cada uno de ellos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la apertura económica hizo quebrar un poco de empresas? ¿Por qué el tema de la pandemia hizo quebrar a unos y fructificar a otros? Esa clase de situaciones. Ahora la economía normativa, que es el marco que les mencionaba anteriormente. Habla de las recomendaciones. Entonces, una vecina que vimos anteriormente dice, esto fue que, que fue que, ¿cierto? En este caso es como el consejero que dice, oiga, pero por qué, mire, hubiese sido mejor si yo lo hago, si yo fuera presidente. Entonces, un ejemplo es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quiere reducir el déficit fiscal. No hay suficiente dinero para los proyectos de inversión social. Entonces dice, listo, para las personas que ganan más de 12 millones de pesos deberíamos subirle el impuesto al 3%. Eso suma tanto, el número de personas es tanto, tenemos tanto dinero. Eso se divide en las regiones, en los 32 departamentos, en el 1110 municipios, etc. Esas son recomendaciones. Esta es la economía normativa. En la siguiente sesión, en la siguiente clase, vamos a hablar de cómo trabaja la macroeconomía. Ya con todo lo que sabemos, vamos muy bien. ¿Cómo trabaja la macroeconomía? ¿Cuál es la gran herramienta? Les adelanto. Son los modelos económicos. Estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo y seguiremos aprendiendo bastante. Muchas gracias. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir para que todos estemos enterados de los videos y estos cursos tan importantes y las condiciones que ustedes ya saben. Muchas gracias.